Hoy estamos presentando las futuras peluqueras en Acción Junior, que son cuatro niñas de 10 a 13 años, que, bueno, hijas de peluqueras en Acción, integrantes del Banco de Pelucas, y bueno, que cada una tejía en su barrio, las cuatro son de lugares distintos, hay gente del Nación, una nena del Nacional, otra de Villa Loreto, otra de Spur, y una del barrio Mara, así que cada una tejía en su casa, sacándole los bastidores a sus mamás. Estela, y este es un proyecto nuevo, me refiero, si hay chicas que están viendo la nota y quieren sumarse, ¿lo pueden hacer? Sí, no, no muchas. No muchas. Pero algunas sí, lo fundamental es que ellas viven con esto, viven viendo a sus mamás tejer, a su mamá venir al Banco de Pelucas los días lunes, al apuro de terminar una peluca porque es necesaria, entonces ya es como que traen todo esto incorporado. ¿Cómo te llamás? Lucía. Lucía, contanos, ¿cuánto hace que estás tejiendo? Peluca, ¿no? No esta en particular. Hace un mes. ¿Hace un mes? ¿Y tenés familiares acá dentro de Peluqueras en Acción? Sí, mi mamá. Y ella está conforme, claro. Sí. ¿Y cuánto te lleva a realizar el trabajo que vos haces? ¿Qué es lo que estás haciendo, primero y principal? Cortinas. ¿Con cuántas cortinas se fabrica una peluca? 28. Bien, y para fabricar una cortina, ¿cuánto tardás? No, eso no lo sé. No lo sabes. No. ¿Y vos cómo te llamás? Milagros. Milagros. Y contanos, ¿vos también estás haciendo cortinas? Sí, estoy. Bien. ¿Y es la primera que haces? No. ¿O ya llevas algunas otras? Sí, es la primera que hago. ¿Y cómo la llevas? ¿Bien? Sí, bien. ¿Vos también tenés mamá o familiares acá? Tengo a mi tía, que es la coordinadora, y a mi mamá, que es Marcia y Nato. ¿Y todos los días venís o los lunes? Los lunes. ¿Y cómo te llamás vos? Melani. ¿Qué estás haciendo? Pelucas. Bien. Cortinas. Cortinas. Sabemos que, ¿con cuántas cortinas se hace una peluca? ¿20? 28. ¿Y cuánto haces vos que estás trabajando en esto acá, los lunes, con tu mamá, crees? Con mi mamá. No sé, hace cuánto, no me acuerdo. ¿Ya hiciste algunas cortinas? Sí. ¿Cuántas, recordás? Ocho, más o menos. ¿Y te gusta? Sí. ¿Y por qué haces esto? Porque mamá lo hace, porque te gusta a vos, para fabricar peluca. Y un día la vi a mi mamá y me dio curiosidad, y también para ayudar a chicos que no tienen pelo también, para ayudarlos. ¿Y vos cómo te llamás? Valentina. Valentina, contanos un poco. ¿Vos ya estás avanzada un poquito? Sí. ¿A qué hora empezaste? ¿Eh? ¿Cuánto llevas ya, una hora? No. ¿Menos? Lo mismo que ella. Muy bien. ¿Cuántas cortinas hiciste vos hasta ahora? ¿Recordás? No sabés. No, no. ¿Y es difícil hacer esto? Y a lo primero, cuando, más o menos, porque a lo primero, como que la edad sigue. ¿Y quién te enseñó a vos? A mí, mi mamá. Muy bien. ¿Y por qué se te dio por hacer esto? Porque te gusta, porque la viste a tu mamá, porque querés ayudar. Porque me gusta ayudar y lo siento de corazón. Gracias. 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 Gracias.